Estoy tratando de poner el teléfono en un lugar para hacer un vivo y no me está resultando, ahora voy a hacer un vivo. ¿Cómo les va chiquillos? Es que yo iba a cocinar, el otro día no pude hacer el vivo de Cook. Ustedes saben que yo trabajo con Cook. Es una comida que me gusta y que estoy metido. Estoy metido con Cook. Aquí está, Cook. Se ve al revés parece. Sí, se ve al revés, pero no importa. Ustedes saben que ahí dice Cook. C-U-K. Voy a hacer esto, filete relleno. ¿Y cómo me lo voy a comer? Me lo voy a comer con, hice una salsita, mayonesa, yogur natural, aceite de oliva, un poco de salsita, de sal. Salsita uno dice, no sabe si se refiere a la sal o a la salsa. Sal. Y queda bueno. Entonces, me lo como como picoteo, fíjate, así. Lo picoteamos con mi señora, claro. Y le pongo choscachureo aquí en una tabla. ¿Ves? Y en eso estoy revirviendo el agua. ¿Cómo le va Doña Luna? Doña Valcuadro. Perfecto. Como siempre se ve muy bien. Muchas gracias, estimado amigo. Esa onda. Estamos acuarentenados. ¿Qué le vamos a hacer? Acuarentenator. Mira, y ahí me quedó harto buena esta salsiña. A ver. Uy, que me quedó buena. Me quedó muy muy buena. Ya. Ustedes saben que yo me aplico aquí con mi... Con mi fanchop. Fanchop de verdad, eso sí, con jugo de naranja. Y cervecita. Ya. La Carmela anda por aquí abajo. Le vamos a dar una almendra a la Carmela que le gusta. Venga, Carmela. A ver, que la vean, que la vean ahí. Ahí está la Carmela, ya. Vamos. Ahí va la... La almendra Carmela, concentrado. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Vamos. Uno. Dos. ¿Se ve la Carmela o no? Sí. Vamos, ahí va. Bien. Ja, 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 ja. Extraordinario. A ver. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Ídolo, maestro. No. ¿Cómo? Bien estoy, don Carlos Navarrete. Es Carlos Navarrete. El mismo Carlos Navarrete que yo conozco. A ver. Yo creo que no. Uy, se me cayó todo. Me cayó la cuestión de Cook. Ya. Vamos a ver. Y la conmuchacha. De veras, hoy día no estoy tomando conmuchacha. Tenés razón. Espérate. Oye. Una cosa que la gente... Aquí está la conmuchacha. Tenés razón. La conmuchacha. Se me había olvidado mi conmuchacha. Tú sabes que la mezclo con cerveza yo. Y queda extraordinaria. El fanchó con jugo de naranja. De verdad. Exactamente. Ahí estaba. Ahí está. Pero ahora estoy tomando eso. Cerveza con jugo de naranja. Pero. El otro día. Me las tiré. Me tiré. El carril. Cerveza con conmuchacha. Y queda violento. Exquisito. 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 Después. Fíjate que me dieron la idea. Después de esto. Voy a tirar su conmuchacha con cerveza. ¿Cómo debería llamarse la conmuchacha con cerveza? Sería el kombucho. Bien. Saludos a Claudia Aguirre. Perfecto. Mira. Ahí justo. Saludos a mi tío. Krishna. Hare Krishna. Valencia Silva. Te ves bien. Chacón. O chascon habrá querido decir. Porque escribiste chacón. Me encanta su pelo rey. Kombuchela. Esa es. Kombuchela. Muy buena. ¿Quién fue el que tiró el kombuchela? Contreras. Kombuchela. O chelichacha. También no está malo. Pero kombuchela me gustó. Porque todo el mundo lo entiende. Bien chiquillos. Voy a poner unos tomatitos al lado. Fíjate. Esto voy a hacer. Es que cuando uno cocina. Tiene que ir. Puro flow nomás. Puro flow. Puro flow. Este tomatinho. Do Brasil. Oh ya ya. Listo. Vamos a ver. Mira, mira. Los vapores. Los vapores de la cocina. Oye. Eh. No sé si hacer filete. Dime. Chica. Hago filete relleno. O hago. O hago la platea. Filete. 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 Y no le tiramos nada más. No. Ya. Vamos a ver. Mmm. 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 Rose de Curicó. De Curiyork. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Rose de Curiyork. Después. Mánden un saludo vecino. A ver. A ver. ¿Y qué? Y se llama Paz Maraz como el cantante. No le puedo creer como Jason Maraz. Es verdad. ¿Sí? O le puso así. O el nombre fantasía. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Muy abrigado. No. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar abrigado? Ando con el puro... Sí. ¿Ves la casa? Uno tiene que... Chaqueta de casa. ¿Sí? Las casas. Por eso estas cosas se llaman. Chaquetas de casa. No. Claro. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos que ir a Arica. De todas maneras. cuando se levante la cuarentena si no, nos tiene locos la cuarentena todos pero fíjate que como yo llevo la cuarentena hay que entretenerse hay que ver harto yo creo que cuando uno está en cuarentena tiene que aprovechar de llenar el estanque de cultivarse y eso funciona extraordinariamente bien podríamos a propósito de libros que tengan que ver con la cocina ¿han leído alguna vez a Pablo de Roca? extraordinario después, ¿cuál otro? hicimos una cosa muy bonita ¿vieron? mañana es el Bloomsday el día ¿ustedes saben por qué se llama Bloomsday? mañana, 16 de junio en homenaje al personaje principal del Ulisse de James Joyce ¿cierto? se llamaba Leopoldo? Leopold, sí Leopold Bloom así se llamaba e hicimos un video muy reentretenido con la embajada de Irlanda que ya yo lo publiqué aquí en mi Instagram para que lo puedan ver ahí me estaban llamando pero vamos a ponerlo ya aquí estamos listo le tiré su tomateito de aquí para ir picoteando lógico fíjate que todas las tardes nosotros con mi señora nos ponemos a conversar y no comemos sino que o sea comemos pero me refiero que no comemos en la mesa sentado así no como que hacemos un aperitivo y echamos el pelo conversamos y todo ¿de Coyai qué? que extraordinario ¿qué cocino? me pregunto estoy cocinando cuco vuelvo a decir yo trabajo con cuco trabajo con cuco fíjate que yo cuando conocí esta comida que loco esta es una comida para que ustedes cachen es sellada al vacío y por lo tanto es una comida ocareña si queréis pero es muy loco porque viene congelada tú la echáis solamente al agua hirviendo la voy a echar aquí para que lo vean ahí está loya mira y entonces uno lo echa ahí adentro sacarla este envase yo estoy además estoy hablando con los chiquillos de Cook para que todos estos envases sean lo más sustentable es posible y estoy haciéndolo no sé si lo voy a lograr pero yo quiero que sean más sustentables y bueno esta es una comida que viene al vacío congelada y lo loco es que tú lo metís directo con bolsa y todo al agua hirviendo listo y en 12 minutos voy a marcarlo en 12 minutos más esa carne va a quedar como si recién hubiese salido de la olla cuando la cocinaba tu abuelita tu mamá extraordinario bueno y entonces eso es eso es lo que estoy cosiendo Cook Cook comía al vacío pero con un tono hogareño esto no le pueden tener a nadie muy robo listo entonces este tomatito le vamos a echar mi papá siempre decía el tomate aguanta mucha sal mucha sal cierto chica ahí estamos listo tomate hecho full sal perfecto un poco de aceite de oliva uno de estos días voy ¿saben lo que voy a hacer chiquillos? voy a invitar a la Cote Rubio que es la chef de Cook ella es la capa ella aprendió esto de la comida al vacío lo aprendió en Europa fíjate se fue para allá con los ultrapuletos de allá y aprendió todo esto y yo quiero invitarla un día porque ella es fenomenal yo quedé alucinado cuando ellos me llamaron para ver si hacíamos cosas y todo yo confieso que quedé muy alucinado con ella porque tiene una onda con con la memoria emotiva de los sabores ¿cachar? es verdad estoy sin delantar me diría me pongo este para tiro ¿qué tanto? mira para tiro me voy a poner el de mi señora ya está así está bien o no este es el de mi señora ahora sí ahí sí que voy a quedar abrigado ya listo ahí que es bueno ella tiene mucha onda con con los sabores y con la memoria emotiva de los sabores se me ha secado la boca entonces me gustó mucho porque ella tiene harta onda con los porotos granados con unos porotos con rienda tiene pastelera rica te la probé los porotos también ricos tiene charquicán bueno filete relleno plateada la plateada es un bombazo tiene quiche harto quiche pero lo entretenido es que es toda comida que tú le hacís en muy poco rato imagínate que llevamos aquí hablando no sé cuánto rato llevamos pero en 10 minutos está lista y sale como si lo hubiese cocinado recién entonces muy loco espérenme que voy a buscar un poco de quesillo lo voy a tirar a la tabla de aperitivo que son gases del oficio vamos a ver vamos a poner un tupperware tú sabes la historia de tupperware tupperware era un señor de apellido tupper lo que pasa es que nosotros a la gente decía de apellido tupper le decimos tupper porque se escribe tupper ¿ya? y este señor tupper él era un gallo muy emprendedor y tenía partió haciendo todo partió trabajando en Dupont en realidad en la marca y una vez que trabajó en Dupont cachó las maravillas de este nuevo material que era el plástico a principios del siglo XX para muchas cosas no tenían el rollo que tenemos nosotros hoy día con el plástico ¿cachai? y entra Carmela ya entra entra pase por favor es chico pero el corazón es grande y él se envaló y empezó a hacer fábrica en su fábrica máscaras de gas para la segunda guerra terminó la segunda guerra se quedó sin pega y dijo ¿qué hago? inventó los tupperware que son estos aparatos y den su nombre a su apellido son estos aparatos para guardar la comida que no quede de onda ahora lo innovador fue que él empezó a trabajar con una señora que no me acuerdo el nombre y esta señora armó esta lógica de venta al cachao como que la dueña de casa junta a unas amigas en la casa y esas amigas salen y juntan a sus amigas en nuestra casa y empiezan a vender ¡ya! él en realidad la señora era la creadora esta señora era la creadora de ese sistema pero tupperware en algún momento se picó con ella y la echó ahí ahí guateó tupper pero bueno pero para que supieran el origen de los tupperware cosas de cocina ¿ustedes fijan? aquí le vamos a poner mira su su lonja de queso chacra mira muy rebuena la carmela ya está preparándose para comer ¿qué vas a comer tú carmelita? mira para que te vean ahí así se pone la carmela para acompañarme pero ¿cómo? te digo vergüenza la cámara bueno eso es pues chiquillos ya va faltando menos ya va faltando menos o pasa muy lento el tiempo pero yo veo que hemos estado aquí recién 5 minutos o 7 minutos no puede ser hay algo más un vórtex espacio bien seguimos oye que bueno me dieron la idea de la combuchacha con con me acordaron de la combuchacha con cerveza ¿han probado esto alguna vez ustedes la combuchacha? es increíble ya tengo este filete relleno acuérdense 12 minutos aquí está hirviendo como loco miren en agua hirviendo y nada más adentro y después de 12 minutos usted lo saca yo les voy a mostrar uno lo abre y lo pone y Liz Taylor eso fue todo vamos a echarle un poco una pasadita aquí otro poco por aquí Liz Taylor me mandé otra ahí a ver qué actividad buen estilo bien inclusivo ¿a qué se refiere con el buen estilo bien inclusivo del delantal? ¿será eso? aclárenlo por favor desde Curicó bien buena onda tengo un amigo que toma jugo de naranja y es vodka naranja bueno pero es muy antiguo el vodka naranja muy antiguo muy antiguo el vodka naranja la pimientita muy importante para que levante un poco el sabor claro muy antiguo el vodka naranja ¿qué estás haciendo Carmela? ¿qué quieres hacer? a ver ahí que decían Lacote específicamente estuvo en Barcelona bueno Barcelona es en Europa yo dije Europa es verdad es verdad tienes razón Alexandra Oviedo exactamente mira saludos don Fede aún recuerdo cuando contaste la historia del ojal de la solapa ah mira que buena cual es que el mensaje notable lo que se ve el vapor el delantal ah bueno es que es de verdad pues compadre es de verdad ya eh ¿quieres quesillo Carmela? venga aquí arriba para que la vean ya ahí pero despacito tienes una una pelusa pegada en los bigotes pero despacito a ver así como como una señorita así a ver con harto amor eso que le gusta el quesillo esta diablo ya la Carmela es lo máximo ya chica ya va a estar va a comer un poquitito esto le gusta mucho a la Carmela también las nueces las pasas las pasas la almendra despacito ya bien despacito a ver ven más para acá para que te vean porque ahí no se alcanza voy a bajar la cámara para que te vea la gente ya ven despacito a ver ay que fina mmm ya falta poco para nuestro filete relleno de Cook acuérdense pueden pedir Cook tienen delivery y si es que pagan con tarjeta de crédito cualquiera no tarjeta Santander no se si son solo créditos todas las tarjetas Santander 25% de descuento o sea de cada cuatro uno es gratis que hubo aquí en cocinas borrascosas que pasa con el plástico no es tóxico no ahora yo les dije el plástico no 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 es tóxico el plástico en la comida aquí yo les dije yo estoy pololeando pololeando a los de Cook para que en algún momento hagamos estas bolsas más sustentables ahí sería perfecto ahora sería alucinante que uno se puede hasta comer la bolsa uñitas de gato no pero si esto viene listo ustedes no cacharon esta comida viene lista como lo voy a echar uñitas de gato si está maravilloso viste ahí mira hay un señor que sabe que dice don Nico demora dice depende del tipo de plástico y la calidad del plástico no todos son tóxicos que hubo saludos desde Rosario Argentina Osorno que es esto es que el delantal le robé el delantal a mi señora todo el mundo le dice dámelo escucha devuélvemelo al tiro no yo tengo el mío ahí pero me puse este porque qué bonito el delantal es precioso ya ya estamos casi listez los chiquillos prepárense ya falta menos acuérdense estamos cocinando cook cook esta comida sellada al vacío en la que yo tengo que hacer que ustedes la conozcan esa es mi pega entonces la gente dice ooooh pero este este te están pagando si me están pagando por hablar de cook porque de hecho yo estoy trabajando con ellos porque me gustó un saludo a la Carmela desde Antofagasta que exquisito las cruces qué maravilla las cruces qué lugar más lindo yo tuve la suerte de conocer las cruces cuando era chico eh y gocé conocí hasta a mi señora de las cruces claro ah brownie wise tienes toda la razón la señora de tupperware brownie wise tienes toda la razón qué buen dato se me había olvidado sí se me había olvidado no si vamos a seguir Dan me dice que hay un capítulo de City Tour aunque sean repetidos sí no solo vamos a seguir dando estos capítulos porque no podemos grabar porque estamos en cuarentenado sino que además el City Tour on Tour se viene recargado porque vamos a hacer lo mejor de City Tour on Tour imagínate con capítulos temáticos íconos del mundo los museos más bellos del mundo todo y tenemos uno quedó así Federico no se te vaya a quemar el agua mira que son peladores oigan se dan cuenta son muy repeladores ya invito Don Fede de Rosario mira Rosario Argentina extraordinario qué bonito qué bonito yo fui muy feliz en Argentina mientras vivía ahí que dice no le des frutos secos a la carmera no si los frutos secos no por eso dije pero almendras si le gustan pero los frutos secos tengo entendido que les hacen mal a los perros me puede mandar más información a ver quién es la verdad la señorita Liz Pabait por favor mándame más información por aquí mismo yo tengo entendido que la fruta seca los frutos secos si le hacen mal pero la almendra no le hace mal y si le hace mal avisenme al tiro porque no le doy más yo adoro la carmera nada de cuenta ya vamos falta poco ya mmm tú qué vas a tomar chica eh beguía beguía una copa de guino no puntarenas de viña del mar de viña del mar las cruces las cruces no sé alguien jonathan jonathan araneda zúñiga de las cruces de toda la vida maravillosa las cruces mira mamá morirse así tomatito perfecto y le tiramos unas galletitas una cosita ese pancito tostado integral me dejaron preocupado alguien me dijo que los frutos secos le hacían mal yo no le doy frutos secos le doy almendras ya pero las almendras son frutos secos es frutos secos la almendras yo diría que la pasa es un fruto seco la almendras no es un fruto seco si por favor expertos necesitamos aquí pero aquí voy a poner la carne meli pilla ya estamos ya más o menos vamos a ver es que a mi señora no le gusta aparecer ella dice presente a la esposa no le gusta ella no me pasa una cerveza mi amor por favor ya que está ahí usted aquí viene la parte buena chiquillos entonces vamos a ver mira ahí y mira aquí está aquí está la carne miren por favor con el juguito ahí extraordinario ahora el jugo lo voy a tirar ahí encima miren abrí la bursa vamos a ver yo quiero mostrarles esto para que me crean pero si no van a decir es puro cuento esta cuestión no no es cuento miren ahí está cáchense el juguito oh por supuesto ya dejé la mansacra no me fui al chancho jime me fui al chancho con el jugo ay sácalo cómo lo saca mire después bótalo ya yo creo que esto no nos va a funcionar aquí la galletita no sácalo ya se están remojando sácalo sácalo ponen otro platito sí o la gente va a beber que tú eres súper violenta ahí está ahora me fui al chancho con el jugo lo confieso culpable soy yo a ver vamos a sacar ese juguito este jugo está chiquillos eso fue todo imagínate filete relleno en 12 minutos listos de cook es que bueno así es cook comida sellada al vacío sabrosa casera deliciosa extraordinario eso es cook yo lo voy a cortar chiquitito lo voy lo trozo sí miren cachan uy 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 afirma de catarina ah y este filete relleno entonces está relleno ahí está saliendo el relleno miren por favor la carmela inquieta asomándose al lado esto es como un partido de fútbol ya me fui absolutamente al chancho con el jugo jime perfecto ya acuérdense de seguir la página de cook y acuérdense que pueden encargar cook si pagan con tarjeta del santander 25% descuento tienen delivery se meten al www.cuchile.cl ahí está todo y pueden ver todo lo que tienen unos postres yo no he querido hablarles de los postres porque ahí ya nos vamos al chancho los postres son impactantes la carmela está haciendo guardia ya mira mira qué les parece extraordinario frederick sánchez chiquillos eso es todo por hoy les mando un cariñoso saludo compartir con ustedes esta preparación de cook ya un beso grande gracias por acompañarme el reloj suena no hombre el reloj tiene una coronita que uno marca el tiempo se largó la lluvia cántaro en el maule qué rico ojalá que llueva y que se llenen los estanques que se llenen los lagos todo fenómeno ya un abrazo grande para todos chau chau voy a guardar esto en mi instagram por si lo quieren volver a ver